¿Qué pasa con los gatitos? Estamos en otro nuevo video de Minecraft Estamos con nuestro amigo Gatuki Ay, que estoy por aquí en el cuello Y... ¿Cómo te llamabas? Me estoy mareando, voy a parar ya ¿Cómo te llamabas? Simón, no, ¿cómo era? Simón, yo qué sé Que no me acuerdo de cómo te llamabas ¿Cómo lo tocáis? Cisalla Cuidado que tiene Que tiene una espada de diamante Tengo cisallas Tengo comida, ¿vale? Vale, vale, vale Ah, tiene una espada de diamante Que se queda en el tuba, Tuki Voy a morir, ayúdame Tengo una espada de diamante Ah, no Claro Vale, te la ligas tú Muchas gracias ¿Qué le tengo detrás? Ayúdame Uy, qué amor Que estoy en medio corazón, niño Yo tengo otros corazones Pero tampoco No es que sea muy buena Joder, coño Vale, estoy aquí Vale, estoy aquí ¿Dónde estás? Vale, ya sé dónde ir ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Si no he saltado! ¡Si no he saltado! ¡Si no he saltado! Pensé que... ¿Qué dices? ¿He dicho bien? Es falsísimo niño Queen Porque pensé que ya había cosas nuevas en el centro Queen ¡Porta luego! Queen, subo a las escaleras Y de repente me muero Y no salto Te lo juro Que me va a matar Ahí están mis cosas Bueno, gracias por tus botas de oro ¡Ay! ¡Mamayita de mi vida! ¡Mamayita! ¡Mamayita! ¡No! ¡No, no! ¡No! Estaba claro Tú, Queen Hacemos timo otra vez Sí Porque el año parece ser muy bueno Es la suerte Gravedad ¿En serio? ¿Y en serio? Menos ¡Morales! Ven, ven, ven Que tengo un truco Que tengo un truco Ven Por las puertas de abajo Por las puertas de abajo Ven Soy la peor del equipo Ven ya, vente por aquí A ver, ¿qué vais a hacer? Es que era algo de las espadas Y esta Comida bien hecha Uy, cabezas, cabezas Bien, tengo tres cabezas ¡No! Tengo una ¿Quién me la ha quitado? ¡Ladrón de cabezas! Toma Cuatro Bueno Se las ha dado a las paredes No, yo no me llevo ocho Tensita Bien Bien Sí, sí Perfecto Bien Me ha tocado de lo mejor De lo mejor Bueno Pero no tengo Adiós Adiós ¡Mio! ¡Venga! Nunca juro ¡Mio! ¿Quién es ese? Un gato Vale Un gato detectado O sea, buena gente Venga, vete terminando Ves, hay una parida ¿Qué estoy bajando? Bien Alguien se ha dejado lo mejor de lo mejor En el centro Una espada de madera Por lo menos algo Es que mira, tengo dos de manzanas Tres de TNT Una de chuleta de cerdo cocinada Y una de existencia del fuego No tenía nada para protegerme Ahora Yo que tengo una espada de madera Ya me... No, no, no te tiro al agua Ya, pero si me encuentro con... Con... ¿Cómo te llamabas? ¡Simón! Perfecto ¿Cómo era? ¡Samuel! ¡Samuel, Samuel! ¡Bien! ¡Oh, tan afogot! ¡Ni, ni, ni! ¡Oh, tan afogot! ¿Quién eres? ¡Au! ¡La tuki! ¡No, no, 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 no! Voy a poner el otro No te vas a escupar No te vas a escupar ¡Hasta el de Queen Teresita! ¡Queen! ¿Qué pasa? ¡Tenés aquí patrón de hierro! ¡No! No, en serio No me lo puedes decir Ven aquí A ver, estoy oyendo unos arcos Yo tenía un arco encantado Seguramente que se le habrá quedado En el centro creo que hay algo, ¿eh? Toma, toma, toma Toma, 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 toma ¡Venga! ¿Quieres que haga Tim otra vez con Teresa? Teresa ¿Qué? Tim, ¿qué? Sí, Tim ¡Venga! Dale al cuadrado Si estás lista ¡Queen! ¡Queen, dale al cuadrado! ¡Esparachín! ¿En serio? ¡Esparachín! Bueno ¡Esparachín no se hará mal! Dale al cuadrado ¡Favor! Dale al cuadrado Un poco de música ¡Tocas preparado! Tania, dale al cuadrado Tania Tania Mira Ponéis la espada de diamante así La de oro así La de plata así La de hierro La de plata no ¡Cala! Teresa voy yo por el de la calavera, ¿vale? ¿Qué calavera? Bueno, míralo Vale, yo me tiro Yo ya me tiro ¡Adiós! Vale, aquí ya no hay nada ¡Venga! Que somos un team, güey Ya, ya Toma manzana de burú Y para diamante ¡Qué bien! Niño Güya, hola Fuera 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 Me dicen por la flecha, ¿eh? ¡No necesitamos mucho! Para ir a por este Vamos a ver si hay algo aquí en el centro A ver Voy a poner el cofre oculto Voy a poner el cofre oculto ¡Hoy ya! De las cosas que no quiero las dejo en el cofre En uno de esos del centro Hay una cosa muy buena ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que tengo pantalones! ¿Dónde? Toma Gracias De nada Toma ya ¿Ha visto que bueno soy? ¡Espera! ¡Que yo tengo una cosa súper guapa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es que? ¿Te lo digo? Sí ¿Dónde estás? ¡Ve a matar, me a matar! ¡Toma! ¡No, le he ganado! ¡Le he ganado! Sí Estamos tú y yo O sea que hay que pelearnos Más fuerte Bueno, no sé, ya cuando Ven Ay, mierda ¿Lista? ¿Lista? ¿O no? No se lo digas Yo sí Yo también Yo quedarme aquí Pero siempre Te doy una pista Estoy en... Bueno, pista no Te lo voy a decir Estoy en el centro Ahora voy por allá Todo lo tengo Lo cojo de manzanitas Obviamente Están aquí En venta Lo siento, Teresa Hombre Es porque te han matado ya Y ahora hay que pelearnos Mamáita Teresa, lo siento Teresa Ya veo que no somos team Lo siento, Teresa Teresa Si hacemos team Y me encuentro una manzana dorada Te la doy Acaparador No me mates ¡Ahora me ha tocado la bruja! Oye, em... Si... Haces team conmigo Y me encuentro una manzana dorada Te la doy Vale ¿Te ha todo hecho, Teresa? Y si no me encuentro Y tengo una pala de amante Pues te la doy Vale ¿Cómo se coge todo? Del tirón Dándole a L1 L1 ¿A L1? Sí Ah, no Vale, vale Gracias Estoy lleno No quiero De nada No, tío No haces bueno No pelees todavía Que nosotros no estamos peleando todavía, tío Que me va a matar Que me mata Teresa Ayúdame Escapa No No puedo No puedo No puedo No puedo Que ya me mata Ya me mata Ya me mata No Ya lo sé ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! Oiga con el cofre del medio ¡Ah! ¡Ay! Y siempre hay cosas buenas Para mí ¡Ay! Mira Samuel Está Arriba de esto Donde están los minerales Y ahora se ha bajado Donde hay un cofre Donde hay un chisquero Y ahora voy a ver Donde está Gatuki Y Gatuki está de centro ¡Ay, mierda! Aquí era manzana ¡Que me matáis! Por matar a mi equipo Teresa me ha vengado Volvemos Teresa Llevo cero bajas ¡Madre mía! ¡Hala! ¿Quién se sacó de bolseo? Samuel ¡Tení esa! Tocad preparado Tocad el cuadrado Tocad el cuadrado Está hablando de la cena Que sí, ¿eh? Tocad el cuadrado Sí Dania ¿La habéis tocado en los... ¿La habéis tocado a todos? ¡Ay! Esto no me sale ¿Se ha que se podría hablar? Tocad el cuadrado ¿Qué me ha gastado de todos? He tirado todas las pechas Y todos los arcos, ¿sabíais? ¡Arra! Bueno, esta es la última partida Que puedo hacer, ¿eh? Y me tengo que ir ¡Meow! 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 Teresa ¿Qué? Cuando termine esta partida Tendrás que sobrevivir tú sola Tú tendré que ir Teresa, ¿tú crees que puedas agontar? ¡Pero! Yo he cominciado Lentitud No me mates ¡Te hella! ¿Y qué castañas tengo? ¡Aléjate! ¡Nuestro equipo! ¡Ey! Teresa ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Te regalo Venga, te gano ¡Y ahora espérate, espérate! Antes de matarme Quieres una cosa Quieres todas mis cosas ¡Por ti! ¡Oh, yeah! ¡Te he ganado! ¡Oye! ¿Qué te pasa, Teresa? Que me ha dejado matar por ti ¡Te he ganado! Teresa ¿Qué? ¿Sabes que me he dejado matar? ¿En serio? Porque somos un equipo Pues da igual Una más y se acaba el vídeo Mañana 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 juegamos, ¿verdad? Vale Adiós Adiós Toca preparado Que toca el cuadrado Vale, ya ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, yo te voy a dar cera de la buena No, yo te voy a ganar No, yo te voy a ganar No, yo te voy a ganar Me has visto Sí, me has visto Ja, ja Pues me da igual ¿Dónde estás tú? Pues ya la tengo la espada Otro ¡Esto no anda a nada! Mira la castaña No tengo munición ¡No! ¡Ayuda! No Claro Bueno Pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un mínimo 20 likes Hasta la próxima Y comentadme Nos comentarios Que vídeo queréis que haga Y... También envíame No necesito amistad Para jugar Bueno, hasta la próxima Bueno Adiós segregated Ya cozingul No necesito amistad